¿Qué es la visión del futuro de los jóvenes? A mí me mueve la visión del futuro de los jóvenes, poder incidir en ella para que sean personas de bien, que sirvan a la comunidad, que sirvan al país y que puedan desarrollar su propia vida con mejores perspectivas que en el pasado.